Buenas noches Y mira nada más Y este tema se lo voy a dedicar a mi compagre Compete Y todos los Giovanni y San Miguel, buenas noches Chávez, chávezito Como le gusta a Marcito Maña, 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 maña Maña, 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 maña Y el famoso Sigre, regimba, sigre, regimba ¡Llegó el show! ¡Mamía! ¡Mamía! ¡Quizá! Para acelerar a los Reyes Recordamos sus adiversarios Marito Mar San Borgo Puente, Giovanni y San Miguel Ayer no venden chávez Para el pobre Chica Domí Y Chipete Para que el marito Anita La muñe El famoso Dacia La pipanita Los unos preces Los ángeles de fiesta Para Cúpito Polizoni Dianita y Rosy Para Chuy, Mata, Mato y Dani Para el lujo El lujo creme El blanco luces Revely Kirchny ¡Chávez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!